Con su permiso, diputada presidenta, diputadas y diputados, para nuestro grupo parlamentario, el de la Revolución Democrática, es motivo de congratulación este dictamen que nos presenta la Comisión de Seguridad Social, ya que con las reformas a la ley del IMSS y del Issste, se le da reconocimiento y se asegura el acceso a la seguridad social a los cónyuges o concubinos o cualquier otra unión civil. Nos congratula porque en una democracia resulta contradictorio el seguir negando los derechos a los que son accesibles las personas heterosexuales y seguir tratando a toda persona con una preferencia sexual distinta como ciudadanos de segunda clase. Seguir excluyendo a las parejas del mismo sexo de los beneficios de la seguridad social contribuye a perpetuar una noción equivocada de que son merecedoras de menor reconocimiento y derechos que las parejas heterosexuales, lo cual claramente vulnera la dignidad de las personas. Por lo tanto, las reformas que propone esta minuta son necesarias para que no se siga negando derechos o se discrimine a cualquier matrimonio independientemente de su preferencia sexual que ahora se extiende a las y los concubinos, así como a cualquier otra unión civil. Con ello se avanza en el reconocimiento de los derechos más elementales de las y los trabajadores asegurados, de las y los pensionados, cuyos cónyuges son del mismo sexo. Se trata de una reforma histórica que da cumplimiento a diversos compromisos tanto nacionales como internacionales en materia de derechos humanos, pero también representa la lucha de los colectivos de la diversidad sexual que durante muchos años han demandado dicho reconocimiento. Recordemos que en enero de este año la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en Opinión Consultiva sobre Identidad de Género y No Discriminación a Parejas del Mismo Sexo determinó que los matrimonios igualitarios deben ser reconocidos y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo. Parte relevante de esta resolución es que la Corte Interamericana entendió que el derecho a la identidad de género y sexual se encuentra ligado al concepto de libertad y la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia conforme a sus propias opciones y convicciones, de ahí su plena autonomía para escoger a quién amar, con quién querer sostener un vínculo permanente y un proyecto de vida. Muchos son los pasos que se han dado a favor de las libertades y la igualdad de las personas. Por eso, reconozco a quienes han impulsado esta iniciativa, reconocer en su momento a la diputada Enoé Uranga, al diputado Rubén Moreira, a la diputada Angélica de la Peña y Fernando Mayanz, y reconocer a todos aquellos que luchan por la igualdad de todas y de todos. Pero el gran paso pendiente es que demos el paso y podamos nosotros legislar a favor del matrimonio igualitario. Por eso, votaremos a favor de la presente minuta. Muchas gracias, diputada Juárez Piña.